siento por eso, es que se me fue la cosa y se me fue por alguna sonada aunque bueno, es que cuando jugaba en Pokémon me la da sin acabar y eso porque todavía no voy a acabar de eso de Esmeralda este mazo era un toro enseguida pero aquí, uh aunque vamos a sacar la F porque fue este donde tenemos la vida y bueno si le gano a este ahora dos Ignacio seguidos sin ganar, sin tener que ir a curar golpe de carácter, cuando el tipo vuelo a tomar suerte ataque a la con toque con toque no es super pociones, en serio es super pociones los buenos pequeños los buenos pequeños pausa bueno, continuamos aquí esta pausa fue por algo que bueno porque fue con descargada Pokémon Pokémon infinita fusión da si termino de descargar porque ven esto si tiene el computador de poder descargado como que con espacios suficiente les recomiendo les recomiendo en serio ese juego visto videos es increíble ese Pokémon finita fusión a ver si tu puedes derrotar a Makujita de un solo ataque si Makujito no no algo que es porque un malemoto no lo esperaba estoy hundido en la miseria eh te gané me acuerdo te has ganado tu me hace mi data de gimnasio bien Ya he recibido la meta de alguno de manos a masia, con la meta de alguno lo pereceran todos pokémon de hasta nivel 30, cursos que no olvido mientras me traen de cambios, gracias asi si me voy a dar un salmander voy a presionarlo hasta 6 sabana casi, os pedras y quienes tambien puedes usar esto, si tu equipo se pondra bien casas, corpulencia, eh no me gana este ataque claramente corpulencia, contra el ser de forma temporal, musculos de dos pokémon, su movimiento que aumenta tanto el ataque como la defensa, puedo ver que tu te entro que se ve tanto como una obra gigante que dejará dos mitos a todos los entrenadores de joven, dos pilares con impresión en el movimiento de su feal, su gesta, por suerte alguna vez he visitado algo bacanito, los tanores de desbloque, es un lugar fascinante que es para la imaginacion, lleno de pinturas y lupestes, piedras y panas, de todo, con tu rapidez de la cuerpa, mi amigo por el contrario, education no lo dejo ¡Oh! ¡Ginazo! 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 ¡No! 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 ¡No hicimos amigos! ¡Tenemos la metada! ¡Punos! ¡Punos! Lo siento más bono en la sesión. Voy a ver quién puede vender el destello y voy a ver un corte en ese tiempo. Bueno, ya hice el centro Pokémon y le enseñé destello a... ¡Fastelo! ¡Vamos aquí! ¡Vinando! Quiero enfrentarme a los dos que no... ¡Frente cuando vinimos aquí! ¡Tú! ¡Frente de a mí! ¡Frente de a ti! ¡Tenemos un combate Pokémon! ¡No! ¿Qué pasa el buscador cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasa si es un beso con dos picas? Y cada justo cuando sea el servicio tendré que contarme... ¿Por qué ponen esa cosa ahí? El buscador en esto se desafía. Saca el tentacón. El tentacón contra... ¡Fastelo! Confusión... Así es, yo no... Espera. Es muy eficaz contra... El... Tipo... La dos. ¿Liu? No, Liu no tiene ningún ataque más que. Esa es mi gajula. Como es su mágica, no sabemos sus movimientos. Lobo contra Tendaku. Lobo sabe con mis dos danos, así que tendrá culpa del Liu. Lobo. Bueno, él lo hallo, no, tu lado. Adiós, Tendaku, perdiste. Un combate. Sin tipo Pokémon. Puedo subir la nivel 3, ¿sí? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Le daría 16 videos de pescado. Le daría un dislike a niveles gigantescos. Le daría 16 videos de pescado. 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 La conversación más larga de Pokémon fue con él. ¡Felicitaciones! ¡Condaste un premio! ¡Pokémon! Aquí no puede salir Luna, salvaje. Y si no salir y lo capturamos, intentaré evolucionarlo. ¡Macujita! Ya tengo uno duro ahí en la caja, ¿qué? ¿No? Pues te capturo con una Super Ball. ¿Y tal vez? Mejor una Pokémon normal. No quiero perder una Super Ball que podría usar si se me sale una para salvarse para que no escape. No escapa la salva. La próxima vez que no salga, que salga seca tú la ley. Aunque la vez no te use. ¡Los! Atacar un ataque, no se lea. Un ataque podría dejarte mínimamente en un PS sin que sea falta el proceso del trazo. Persecución. Persecución. Uno. Dame al té, no te capturaré. Super Ball. Dame al té y estoy seguro si estoy siente. No, 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 no. Atacar un ataque, no se lea. Llegamos a soldar una para salvaje, ¿verdad? ¿Verdad? Al menos sube el nivel global Bueno No No La vez ni lo uso Aunque tal vez si termino usándolo Al menos sube el nivel global Cuentan que en los orígenes del mundo se partían dos fuerzas descomunales. El único que voy a necesitar es con un poder terrorista. El Pokémon que va a ser que tiene una forma distinta de la Mega Evolución. Tengo que investigar más. ¿Él? ¿Quién está ahí? ¿Tú? ¿Tú lo estoy, verdad? He cantado mi tramo al máximo. Siento una acampación por las piedras laras. Le ando aquí para estar buscándolas. ¿Cómo? Una carta para mí. Le he dedicado la carta al máximo. Muchas gracias. Te la voy a costar. Te la va a costar tú lo prender aquí ante cámara. Le mande a mi favor. Eso la mete. Contén a la de cero. Mi movimiento favorita. Te lo permito la mete 51, la de cero. Cierto. No se tiene nada de acuerdo común ante este mundo de pinturas lupestes. Casi me deseaba. Salvo los del mundo. Unos Pokémon legendarios demonizaban a la humanidad. Si contemplar este mundo podemos hacernos una idea de lo que causaba. Y causarán de los modos. Tu Pokémon no tiene la suma cuna para tener miedo. Su solo humildad es el testimonio de un gran valor. Si seguís en delante como hasta ahora, estoy convencido de que te coronas tanto de en vano como campeón de la liga Pokémon. Bueno, debo irme. No se ve el punto de ti. Eso. Bueno. Les conté historias de Gaurón y Kioke. ¿Dónde está Gaurón aquí? Digo, Kioke. ¿Dónde está? Solo aparece Gaurón. Yo he vuelto que había aparecido en ambos. ¿Por qué solo aparece Gaurón? Porque solo es. Bueno. Mira. Mira. No entendí bien. Eso es bueno. Aquí se termina este capítulo. Es el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.